Ya, ya lo vi, ya lo vi No le di ninguna bala Otra vez Ya mató uno, ¿dónde está? La derecha de la casa Ah bueno Mi babadita ¿Me sirve? Me sirve Me toco ¿Te toco? Sí Es como para que estaras grabando tu punto de vista No, pues creo que no, si encontramos puedo jugar Grabando tu punto de vista para yo utilizarlo en mi video No, 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 tú no sabes, tú no editas Lo tuyo, lo tuyo es este, estar inactivo en tu canal Ese es mi trabajo, quiero ser el más inactivo de mi voz Pero ni eso hago Mi modo de una jota tirando ¿Dónde estás? No manche Yo estoy en tu base Me atacan, me atacan, me acosan, me hacen de todo Me ciego Supongo que Supongo que... ¿Has disparado o no? No Soy un espía Oh ah ah y y y y y y y ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, ya se me acaban las manas. ¿Qué? ¿Ya? Me sirve. ¿Dónde están? No saben de acuerdo. No seas macotoso. Me dijiste, si vas lento. Yo voy a quedar aquí, tengo miedo. Dios mío. ¿Cuántos quedan? El YouTube. Vaya. ¿O desde el otro? No sé dónde está. Está en la base roja atrás. El YouTube. ¿Y atrás? ¿Ya? Sí, ya se va a subir el segundo piso. Sí. Con 16 y para las gané. Me sirve. Me sirve. Yo que soy de los pocos que hayan ya no, justamente. Venga, ahí les gano ya. Sí, ya, ya. Ah, no. 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 Pero me toca lucir. No se toca. Vámonos. Se trolean. El YouTuber. No. No. No mata. Yo sé. No mata y me mata. No mata y me mata. No место y me mata. por eso si le disparaste tiene sentido que te haya querido si ya, yo, yo bloqueé yo te mato no, yo no Es que ya me iba a acercar, entonces se va a acoger aquí, ¿verdad? Claro que sí. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. A ver, ya me va a salir en la piel también. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, ahorita me acosando por el palo. Ah, no entendí. Vamos a ver. ¿Este dispara? ¿Este detrás? No sé, no se las quiero. Sí, sí, basta que me he jugado. No, ya está. Tocito. Ese me suena, eh. Creo que ya había jugado con ese. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. All right. porque es ucina. no. Aquí es perfecta. Ese es un buen 1,2. Qué bien. Uy ya lo vi no está en el túnel no alcancé a escapar ya está jugando bien chido La que debí haber grabado fue en donde mate al vato ese al rojo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está allá? Ahí ya te dije ¿Dónde está allá? Sí Sí, de esto ya creo que ya piensa subir Ya está subiendo ¿Cuánto había aquí? 202 Está viendo los túneles Está en base azul Pero bueno Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me acabo en base azul Y ya voy Me acabo en base Es que me encantaría rata que es. ¡Así es! ¡Mira cómo soplista que viene aquí! ¿Dónde está? Normal. ¿Dónde está? Leí que estaba en las alcantarillas cuando justo yo estaba ahí. No sé, no os podéis imaginar el sufrimiento que sentí en ese instante. Que lo único en lo que pensé fue en salir. Deja, chico. Nada, sigue ahí. No iba a grabar, antes de grabar. Por eso me acomodé mucho con la aplicación esa. Todo para andar cambiando la AK que tenía. La M5, ¿en serio? M5, M5. Para menos. Ganaste sin saber qué onda. Pero lo hiciste. Te sirve, te sirve, te sirve. No, me da tiempo de escapar. No, no, no. ¿Dónde está? Base. Abajo en la entrada de la casa de... Ahora está en base en donde aparece el derecho. Ya está entrando al alcantarillo. Ah, se quedó en la entrada. Campeano. No, ni tazón ese viejo loco. Ya, ya, ya. Ya se enfadó. Ya está detrás de la casa. Ya está al lado de la casa. Donde está una entradita. Para que me entiendas del lado derecho. Yo ya lo vi, ya lo vi. Ah, eres el de arriba. Es una bala. Se te quedó viendo. Ahí va para arriba, ¿eh? Ah, no. Ya anda afuera. En la derecha de la casa. ¡Oh! ¡Y grabadita! Me sirve. Las usuras están en la... ¡Oh! ¡Oh, me toco! Y me lo vas a pedir para subirlo a tu canal. El video. ¿Cómo para mí? No sé. ¡Ah, me acosa! ¡Sí! ¡Porro! ¡Con el cuchillo, con el cuchillo! Están todos en el jardincito. De hecho, te está esperando uno en la base. Ahí van todos. ¡Qué miedo! ¡Oh! Esta carambis me gusta. Esta no me gusta mala mía, porque es la más fruta que antes. ¡Pobre! ¡44 de mi! ¡Ah, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ahí todos campeando, casco! ¡Ahí va un confiado! De hecho, tiene una... Está bueno, bien. ¡Puedo meterlo! ¡Qué gringo! ¿Eres gringo? ¿Quién está bien libre? ¡Ah! ¿Qué sirve? ¿Es los 78 manas? Uno está en el cantarillo. ¿Disparándote? ¿Matándote? ¡No! 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 No le ibas a ganar, no le ibas a ganar Como lo esperamos Con músico Hasta arriba Fuerte No sirve No sirve por dos, y uno esta en la misma Otra vez me toca ¿Qué? La revancha ¿Dónde esta revancha? Aquí, aquí Estas lag en asquerosos Ya está subiendo, ¿verdad? No, ya está subiendo También que iba ¡Maldición! No puede ser que tengo con salirme No, nunca había visto a alguien que le dieron tan cerrado como el...